¿Le gusta, señor? Ay, tenía que hablar, chihuahua. Dios mío, santo. Ay, si no anda, discúlpeme, tenga el micro. ¡Si le cambia! ¡Viene! ¡Sey, wow! ¡Mane! Una historia de amistad que comenzó en el salón de la escuela. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sus inquietudes comunes hicieron que su amistad naciera a los pocos minutos de relacionarse. Esta relación afectiva perduró en distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Y como dicen, la verdadera amistad dura toda la vida. Y aquí está la prueba. El esfuerzo se puede ¡Ya está la sabореada! ¡Hasta la suerte! que nos hagan care